A ver, ahora vamos a hablar de dos películas más que están candidateadas a la mejor película, que son Black Panther, la película de Marvel sobre un héroe, un superhéroe africano, no es afroamericano, es africano, y la favorita, hablemos de esas, a ver qué, empezamos por Black Panther, a ver, está más cerca de tu corazón Black Panther, adelante. A mí me gusta Black Panther, a mí me gustó mucho, pero no creo que sea la mejor película de Marvel, no creo que sea la mejor película, ni siquiera de superhéroes que pudo haber estado ahí, pero creo que políticamente es una gran movida, o sea, creo que políticamente elegir Black Panther como la mejor película, es una gran entrada para la generación millennial, para los votantes millennials, para las películas superhéroes, para el universo Marvel, y para la población afroamericana. Y sobre todo, no solamente afroamericana, sino africana, o sea, esa es una de las grandes controversias, muchos africanos de África creen que les están robando sus símbolos, o sea, que los afroamericanos están usando sus propios problemas. Les llaman los africanos de la diáspora. Sí, y eso es uno de los grandes problemas, que dicen, ser afroamericano es distinto que ser africano, que ser afrobritánico, o sea, todas son distintas experiencias, y ustedes están poniéndolas todas en una sola cosa, y diciendo que es así para todos, y no es así. Oye, nomás déjame decirte que lo de Black Panther y su inclusión, tiene mucho que ver también con la recaudación de la película, yo les recuerdo que hubo una gran controversia por parte de la academia que quería abrir una nueva categoría que tuviera que ver con lo recaudado, la película más taquillera. De todas las películas que están nominadas, la más ultra taquillera de todas es Black Panther. De estas nominadas. Lleva recaudados alrededor de 700 millones de dólares. Entonces, un hit está hecha por negros, creo que eso también es políticamente correcto, de lo que discutíamos la otra vez, pero de ahí a que crea yo que es una obra de arte, una obra maestra o que tiene chance de ganar, cero, digo yo. Bueno, la vida te da sorpresas. Pero bueno, más allá de eso, sí comparto, o sea, a mí me gustan mucho las películas de superhéroes, entonces, esta definitivamente me pareció incluso hasta aburrida en algunas partes, con una historia que es muy simplona. Pero bueno, si a usted le gustan las películas de superhéroes, veanla. Si no le gustan las películas de superhéroes, no la vea. Y si le gustan las buenas películas de superhéroes, tampoco la vea. Pero sí, creo que es un guiño de la academia a una serie de poblaciones que necesita la academia para no irse de boca más de lo que ya se está viendo. Sí, o sea, la profesión de cómics, la profesión que leía cómics y que hablaba de cómics y que comproba cosas de cómics, en los ochentas, noventas, bueno, yo sí leía cómics, pero hace mucho. Era una minoría, pero además era una minoría que la gente decía, pues, ¿para qué te pelo? O sea, tú eres X en la esquinita, o sea, tú para allá, ¿no? Hasta que se descubrió que era un gran negocio. Y ahorita ves el universo Marvel y dices, o sea, el universo Marvel existe en plataformas, o sea, existe en Netflix, existe en Hollywood, existe en la televisión con Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, la mercancía que venden es brutal. Los asuntos sociales que te quedan son enormes, o sea, ¿por qué? Al principio no hacían la figurita de la vida negra. O sea, hacían la de Hulk y la de Iron Man. Hasta que alguien dijo, oigan, ¿por qué no hacen a la vida negra si están los Avengers? Sí, claro. O sea, esos asuntos sociales, la academia los necesita para decir, oye, veto a los millennials y la generación que está atrás, que dice, oye, pues esto es lo que a mí me habla, ¿por qué no me lo estás poniendo? Bueno, y la otra película, si no, no vamos a acabar hoy, es la favorita. Ya saben, esta película con Olivia Colman, con Emma Stone, que ya se ganó un Oscar. Olivia Colman nunca ha ganado un Oscar, es británica. Y con Rachel Weiss, ya sean para las que no la recuerdan bien, o los que no la recuerdan bien, es la esposa de James Bond, es la esposa de Daniel Craig. Fue de la momia. La película es una película, bien estructurada, con un argumento muy fuerte, es una lucha de poder entre tres mujeres, y hablando de lo políticamente correcto, me parece que más allá del Me Too y más allá de la equidad de género, es una película que muestra la ambición en toda su crudeza. Me gusta mucho, además, que es una película que te va llevando, no a lo predecible, sino que te vas encontrando con sorpresas. La que tú crees que es buena es mala, la que tú crees que es la poderosa resulta que no lo es. Y creo que la actuación de Olivia Colman, sin duda, es la mejor actuación del año. Me parece una mujer que pasa de lo grotesco, digamos, a lo aniñado, con una facilidad asombrosa, y creo que la dirección es impecable. A mí me parece la mejor película del año. Bueno, a mí me parece que son buenas actuaciones, pero creo que es otro drama de época. Es decir, hay cierto público al que uno le da acentos británicos, y ya compra el asunto, y si a esos acentos británicos les pone uno vestidos de época, sea del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, etc., y hace además un drama más o menos estructurado, lo va a comprar, y le entona. A mí me parece que es una buena película. Yo, por supuesto, la vi, me gustó, pero no creo que sea una película extraordinaria. Creo que se fue a estas muletas que ahora están tan en boga. Acuérdense que Hollywood siempre ha estado seducido por el acento británico. Sí, eso. Y creo que es una película interesante. Y nada más. Porque para mí... Yo creo que caricaturiza a Anastuardo, que es la rega, yo creo. Pero, en fin, definitivamente no se me hace, de las que he visto, no se me hace la mejor. Ya es lo último que digo antes de oír la voz de Gaby, que es la Millenial. A mí me parece a nivel Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Ni remotamente. Ni remotamente. A ver, Gabriela. Yo creo que ya hay temas que ya son... O sea, yo no puedo creer que... Digo, los requisitos de los Oscars siempre son películas de guerra, siempre son películas tristes... Pues no hay otra cosa en la vida. O sea, hace un año o dos años, una estadística, no me acuerdo qué periódico, salió diciendo, felicidades, oficialmente hemos gastado más en películas acerca de la Segunda Guerra Mundial que la Segunda Guerra Mundial. Que lo que costó la Segunda Guerra Mundial, es cierto. Cierto. Y dices, es que no puede ser que sigamos diciendo, ah, el heroísmo americano, el heroísmo británico, frente a la amenaza nazi... O sea, es como, ¿no tenemos amenazas nuevas? O sea, ¿no tenemos amenazas nuevas que los nazis y los comunistas? No, pues cómo no, está Isis, este... Yo no veo películas de Isis. Al Qaeda... Ya sé cómo, Isis ya sé cómo. No sean acá. Bueno, este, yo creo que es una buena película, no me parece una película extraordinaria, creo que refrite a muchas cosas, la seducción de la historia británica que tienen los americanos, y ya. Sí, son buenas actividades, pues sí, pero... En fin, a Teresa le gustó mucho. Bueno, a ver, mañana vamos a hablar, si les parece bien, de Vice y de Green Book, ¿ok? De acuerdo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.